Me llamo Pedro y no soy alcohólico Nos acabas de llamar Dama Eh, sí No soy alcohólico Ay, no pasa nada, quilomba Mongolito Hola gente Estoy acá con Pedro Y su fotocopia, David Y vamos a hacer Desfilación Estamos en el garage Por eso se escucha todo con eco Pero bueno, no juzguen Es nuestro único set de grabación Disponible en estos momentos Son las once y media de la noche A mi casa no puedo decir Porque mis papás deben estar durmiendo Y los abuelos de Adrián también Y ustedes viven muy lejos Bueno, me ha pintado las uñas Le pinté las uñas hoy Un poco mal Mientras hacíamos la fila Para comprar las entradas del cine Dice, la piel debe estar limpia y seca Bueno Me he dicho por la mañana Nos podemos... Ay, mierda Mongolito 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 Dale, manila Dale, con la mano Prende la luz Esta está ahí todo el rato Dios mío Calentar las bandas entre las manos Hasta que la acera se ablande Separar las bandas lenta y cuidadosamente Aplicar la banda en el sentido en el que crece el vello Bueno, no importa Vamos a hacerlo de un seco Toallita post depilación Ah, ok Para acabado perfecto dice Hay que hacer así ¿Querés que lo bañás? ¿Querés? Ven y sentate acá y ayudame a calentar bandas Sentate Sentate, boludo Le damos unas gracias a nuestra camarógrafa De momento, Andrea Es que no tenemos donde apoyar la cámara Eso es todo medio precario Llegó Adrián Hola ¿Cómo se me ha hecho el maricón, eh? ¿Qué pasa? Eres homofóbico Eres homofóbico Eres homofóbico, en serio Empieza por abajo, ¿no? Bueno Tú, le va a doler, le va a doler Nunca he hecho esto Déjame hacer La primera, la primera la hago yo O sea, hay que tirar súper fuerte Arranquésela poco a poco Para que se entrene No, no, no No, no, no No, no, no Se arregará para arriba o para abajo Bueno, vamos a hacer lo primero así Oh, no arrancó ¿Qué puta mierda es esa? ¿Qué mierda de ser es esta? Ya sabía yo ¿Qué asco? Ah, Dios, cómo huele Creo que Ah, nos quedamos sin luz Ah, aquí ¡Ahora sí! ¡No, no, no! Lo grabaste, es hacia arriba Es hacia arriba No, estoy bien Es para, es para arriba Que hay que arrancar Andrea Te lo vas a poner súper rojo Déjame arrancar a mí Voy a llorar con este vídeo Ok, dale, para Voy a llorar haciendo este vídeo Para acá, para arriba No, no sé, poco a poco no No, no, dale rápido Lejos, lejos, lejos Así, ve 3, 2, 1 Oh, sí Dios, quedó sedosa como la mía Oh, qué sedoso Sí, mira esto Ahora ya lo es Que no hablamos lo de mi No, 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 que tiene que estar limpia Que caliente, que caliente un poco Caliente No, 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 las trompas No, no, las trompas No, no, las trompas Dale, fuerte Ahí para arriba No, 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 porque no se está en el estilo Vas a quedar todo depilado Espera, espera, mira esto ¿Tanto duele? Un poco sí Esto duele Le depilamos las cejas Está nuestra despedida ¿Qué voy a hacer sin ustedes? Llorar Pero el verano que viene vuelven igual, ¿no? No, claro Igual no Está todo rojo No, 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 no va a estar rojo Va a estar azul No te joder Seco Bien Eh, Macalé Queda una raya Saca eso, sacalo Saca eso de nuevo, claro Yo soy la depiladora Salgo Esperate, espera, espera Para, Day, para Por favor, para Tú que es tanto roja Eh, le dejamos así las piernas Sí, vámonos tú Hostia, que yo me tengo que ir a casa, ¿eh? Que no va a quitar nada Adiós Oye, tú, ¿qué coño es el show? No sé, pero prendan la luz, que me da miedo Dame, me da miedo ¿Dónde estás? Voy a calentar Dale, vos calentar Mmm, rico, rico ¿Qué haces? ¿Por qué tú eres guapa? Quilomba Hostia ¿Pero por qué dejas ahí? ¿Por qué siempre está su beca? Se me jura franja Te depilamos el culo ¿Tenés menos en el culo? Tengo menos Yo tengo muchos pros en el culo ¿Te podemos sacar uno en el culo? No Por favor ¡No! Ey Tú que coño Para, 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 para ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué carajo es eso? Ey, hay algo ahí Te tiraste un pedo, hija de puta Ey, tú, ya había borrado el... ¡Aaah! ¡Se me freguen! ¡No! La dejamos mucho tiempo ¿Qué mierda te pasa? Dios, quítalo ¡Guau, tú, tío! ¿Cómo un puto duele? Espérate, que tienes que hacer Pero tienes que hacerlo así ¿Por qué se ha quedado con la pierna? Sí, la otra pierna Y me paso, ¿no? Dios, ahí Me lo quito yo, me lo quito yo Date vuelta Porque hay que sacar del otro lado de la pierna Oh, sí Me jodas La parte trasera No, me vais a... ¿Pero por qué hay? ¿Por qué hay? Alcala, es esa pierna Andrea está ahí Ya queda poco de esta pierna Además, la idea fue tuya No, no fue mía Bajamos del bus Bajamos del bus Y se le ocurrió la idea Y yo dije, bueno, vamos al supermercado Antes de que cierre A comprar bandas Lo hiciste tú Le dije, vale Como la de la película Eh, bien, vamos a ver esa película Esa puta mierda No, ¿qué haces? No, para La idea no fue mía De esa película Oh, mierda De la luz No Ah, no empuja Dale, se me pegó todo ¿Por qué gemis? Porque hay, no Ahí duele Ahí seguro que... El mollo no Ah Eh, salen muchas veces de la misma banda Es genial Te vas a sentir más radiante Cuando termines el proceso Solo falta una pierna Nos queda un sobre entero todavía ¿Lo usamos? ¿Patos qué? Eh, patos y pez Es una abominación Gracias Ah, listo Tiene un tatu, mira Tengo un tatu Y haz de verdad Estás loca ¿Lindo? Impresionante Impresionante Impresionante, ¿eh? Cuando lo ves Sí, eh La verdad que flipas Siento la pierna como súper caliente Luego todo eso lo vamos a meter en un correo Eh, uh, ¿se lo pueden mandar? A un suscriptor A un suscriptor A un suscriptor A un suscriptora Si es escritor Paren, vamos a Está buena la idea Vamos a hacer un sorteo Vamos a sortear Los pelos de Pedro No, no, no El mejor chiste El mejor chiste El mejor chiste El mejor chiste El que me La mejor foto Polla gana Mi pelo No, no, no Si lo dejan en los comentarios No voy a saber Chica o chico Correo ¿Quién no quiere ganar Esta magnífica Banda de cera Con pelos Que lo tiene violeta Pelos de amigo de Viole Franco Qué asco Bueno, esta La que tiene va a vano Alguna de las cosas No, no Si la queréis, sí, eh Guatis te mate Guatis te mate Duele mucho Va a salir corriendo, seguro Es que duele Pero por qué dejas una puta franja Si dejame Pero es que no Es abstracto Es arte Si Pato comete Sería una abominación Seguí tarde Por ir a la tienda Por mermelada Se va a quedar pegando La persona que le lleve esto Se va a quedar Flicando No, no No te quedaron Como youtuber Puede pegar Puede pegar a gente ¿No? Claro Y este es el magnífico Resultado Altamur Mirá como tenés las rodillas Me escupiste Asqueroso No te digas Suscríbanse Denle me gusta Y compartanlo Porque no hice todo esto al pedo Síganme en mi Instagram Y nos vemos Cuando tengan ganas De subir otro video Espera No quiero salir Una cuenta de Trabajasito Mongolitos Mongolita Quilomba Quilomba Malarda Quilomba De la salada Quilombo Tu canal es de la salada Eso está bien Alto guacho Alto guacho Tu cerebro también es de la salada Dale 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 Guiña 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 Oh Dios Santo ¿Qué coño Estás mirando Pero No, no Es caso No